Mejores series. ¿Por qué? Porque voy a poder gastar en ello. Actualmente hago todo lo que me salga gratis o casi gratis. ¿Por qué? Porque voy ganando dinero, pero no lo suficiente como para decir venga, voy a desembolsar 100€ en esto. O 200€ en esto. Porque yo he tenido proyectos... Sí. Yo he tenido... Sí, 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 o sea, pero con mejores juegos me refiero a tener la gráfica top, ¿vale? Y decir, pues gente, ¿sabéis qué os digo? Aquí tenéis una lista de los siguientes juegos. El que votéis, en cuanto salga, o voy a mandar correos y hacer todo lo posible por jugarlo incluso antes. Votar. Votar. Votar y lo hacemos. Yo qué sé. Imagínate que va a salir el nuevo mafia. Que lo dudo mucho, ¿vale? Pero imagínate. Pues decir, gente, ¿queréis jugar esto? ¿Queréis que intente jugarlo antes de tiempo? Sí, Lobo, por favor. Quiero jugarme esto para ver si va a merecer la pena del día único. Vale. El GTA 6. Y hacerlo. Pero qué pasa. Para eso necesitamos... Ese... Ese iluminación. Ese... Ese punto de... Ese punto de apoyo. Y decir, tenemos una comunidad de puta madre. Para eso es para lo que quiero y llevo estudiando durante meses, ¿vale? Y lo tengo ya casi, ¿vale? De hecho, estoy a puntito de caramelo de conseguir exactamente lo que quiero. Pero para eso necesitamos el apoyo de la suficiente gente que realmente esté metida en Twitter. Ese es el siguiente punto. Twitter. Y hay que atacar todo lo posible en Twitter. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que se me ocurrió, ¿vale? Pero para esto sí que os necesito a todos y cada uno de la comunidad. A todos y cada uno de los que estéis en Discord, en los directos, en todos los sitios. ¿Vale? Se me ocurrió una cosa. En... En... En Trending. De España. ¿Vale? Es muy fácil meterse. Es muy fácil meterse en un margen de pocos días. Y se me ocurrió hacer la liada padre. En febrero. Pero para esto os necesito a todos y varios días muy bestias. ¿Vale? Y es lo siguiente. Twitter. Todos. Durante un día entero. ¿Vale? Durante un día entero. Intentar colarse. Intentar que la cueva de lobo esté trending topic. Os explico cómo funciona eso. El día empieza a las 00. ¿Vale? Pues desde las 00. Hasta las... ¿Hora que sea? Hasta las siguientes 00. Las 23.59. Ir tuiteando. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Mi plan es... Llegar a trending topic. O sea, quiero, por favor, que en 2023, en algún momento, la cueva de lobo sea trending topic en España. Ir tuiteando el qué. Lo que sea, pero que tenga la cueva de lobo. O sea, la cosa de trending es que el trending pilla una palabra. ¿Cualquier chorrada? Sí, por ejemplo, el out of contest. ¿Vale? Que al día hago varios. O sea... Si es por frases mías, tenéis bastantes. Y ir pillando. Ir pillando poco a poco cosas, 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 cosas. O hacer un hashtag del canal. ¿Sabes? Hacer un hashtag del canal también me vendría bastante bien. En general, hacer cosas para que la comunidad de Twitter crezca. Y sea algo. Algo. Pero, claro. Para eso, lo dicho. Os necesito a todos y muy fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Atención. Hay enemigos en la zona. Oye, ahí hay un naco. No los veo. ¿Ves eso? Veo un francotirador. Yo voy para allá. Sí, objetivo marcado. He perdido. Enemigo liquidado. Claro, y tengo que pillar un inhibidor de drones. Un inhibidor es una antena, ¿no? Te va a haber da marcha atrás. Sí, compa, está muerto. Pues no, aquí no es. Por aquí veo un sicario. Allá, cerca de la torreta. Pero, entendéis el punto, ¿verdad? Al que me quiero referir. Hey, he encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Porque, vosotros pensad en este proyecto como un... Si lobo crece, lobo va a estar más tiempo. Tengo gente en casa y estoy en el campo. No me empiezo a la olvidona, pero sí. Lo voy a intentar. No te preocupes, tío. Venga. El punto es ese. El punto que tenéis que pensar es un... Si lobo crece, lobo está más tiempo. Ya está. Y el 90% de quebraderos de cabeza me los quité de encima, la verdad. Porque el 90% de quebraderos de cabeza que tengo yo a día de hoy es económico. Porque, obviamente, no puedo esto... Ah, pues estaba aquí. Granada, que os follen, cabrones. Alguien nos ha oído. Vaya. ¿Quién diría que una explosión iba a escucharse? Si lobo crece, lobo for life. Exacto. Al final, esto es como... Esto es lo de siempre. Si conseguimos que esto crezca... Pues vamos a conseguir que... Alguien, cabrones. Casi no les va a doler. Se queda por aquí, cabrones. Conseguís que lobo... El 90% de... ¡Es quebradero de cabeza! ¡Cierto, cojones! Eso no lo he visto venir. Eso no lo he visto venir. Bueno. ¿Ves? ¡Quebraderos de cabeza! Ahí están. Siempre estuvieron ahí. Gracias. El compañero estaba ahí. Yo creo que... Yo creo que me ha rematado. No, no. Es que no le diste dos besos ni nada. Claro. Ahí estuvo el problema todo este tiempo. No, no. Sí. 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 No, 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 no. Hay enemigos en la zona. Mente fría. Nos hemos puesto en alerta. ¡Mierda! ¡Es el enemigo! ¡Cúbranse! ¡Oh, mierda! ¡Nos han visto! ¡Uno, tres, tres, dos, tres! ¡Qué chingados de esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Se dirigen hacia aquí. ¿Alguna idea, líder? ¿Vale? 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 ¿Lo has escuchado? ¡Órale! ¡Salga mejor de la chingada! ¿Vale? ¡Pfff! El resumen está... El resumen está en que contra más gente seamos y en las redes sociales de Twitter... Más fácil nos van a encontrar en el resto de cosas. ¡Vale! 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 Tenemos datos suficientes para daros su posición. Tendréis que hacerle una visita indeseada para conseguir la clave de cifrado! Bowman está enviando información sobre DJ Perico. ¡Matando! Ahí, a tope. DJ Perico, el loro. Su sueño era pinchar medallas. Es decir, gritar por encima de la canción de otro y cobrar a la gente por eso. ¡DJ Perico! Por suerte para la industria musical, la vida se interpusió. Camello a los 13, cargos por crack a los 14, intento de asesinato a los 15... En lugar de irse a la trena, se largó a México. Tenía un primo en Santa Blanca. Consiguió trabajo de sicario. Un mercenario. Pero si hubieran investigado en Santa Blanca, sabrían que solo fue un intento de asesinato. Es de dos. El tipo era un fracasado. No le dio a dos tíos en el asiento delantero de un todoterreno. ¿Cómo se puede fallar eso? Era cuestión de tiempo que le tocase las pelotas a todos los miembros del cártel y lanzasen su cuerpo por la frontera, de vuelta a su país. Pero... Al sueño le caía bien. Perico lo entretenía. No servirá para disparar balas, pero sí palabras. Así que... ¡Buenos días, Bolivia! El sueño le encontró trabajo. La radio pirata con propaganda difundía la buena palabra de la llegada de Santa Blanca. Es un buen día para la cocaína. Pero bueno, ¿qué día no lo es? Un saludo especial para mis chicos de la provincia de Pucara, a cargo del mausoleo del sueño. No vayamos con prisas, ¿ok, muchachos? DJ Perico es la mascota del sueño. Démosle algo de que hablar. Ok. Ok. Tenemos la ubicación de Perico. Hola. Cojones. Coño, dos años. Es llovido, eh. ¡Joder! ¡Hostia, hostia! ¡Ah, llovió! ¡Ah, llovió! Pues eso Esto es Fast and Furious de repente Siempre, siempre lo fue Tengo la manía de cada vez que alguien viene del año 2021 Mirar por qué vino Yo, eh... Es una necesidad Yo conduzco Para quedarme más tranquilo ¡Casi! Perdón ¡Vámonos! A por los enemigos Estamos bien, todo bien Esto es Acaldea Saben que estamos aquí Cuidado Vale Por aquí no es Por aquí sí No es Póta Gracias por ver el video. 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 No, por ahí no. Lo matan. ¿Ves? Te dije que por ahí no era. ¿Es un dios? Él se lo tiene creído. Ahí está la antena. Perico debe de andar cerca. Recordad que lo necesitamos vivo. Eh, Perico a la vista. Coopere y todo saldrá bien. ¡Adan, soy famoso! ¡Ay, carajo! ¿Te has quedado mudo, DJ? ¡Ah! 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 P-O-M, P-O-M, P-I-D-I-B-O-M. Después introduce los números en este identificador. ¡Ah! 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 No, no. Eres expertos en tecnología. ¡Ah! Interceptadlo y destruid los camiones. ¡Preparado! ¡Fuego! 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 ¡Hostia! Entendido. ¡Hostia puta! Pue un morrox en la costa. ¡Fuego! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha sido un grito varonil, por cierto. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Tenemos un vehículo, compa. Un momento, conduzco yo. Sí, sí, ha sido el mejor momento. No sé qué ha pasado, pero Oli. Tu raid, ¿vale? O sea, ha suenado el... Mientras hacía yo contra el suelo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Keri! ¡Keri! Te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta preguntosa. Yo a todo el mundo que aparezca ahora en el directo le voy a preguntar, ¿eh? Te apunto muy seriamente y te pregunto. ¿Tú usas Twitter? En el caso de usar Twitter, ¿cómo usas Twitter? ¿Usas bastante Twitter? ¿Eh? ¿Conoces gente que utiliza Twitter? ¿Eh? ¿Eh? Respiro muy cerca del micro para que veas que estoy muy intenso. Vale, pues... Pues necesito gente como tú. ¡Únete a mis filas! ¡Únete a mis filas de Twitter! ¡Únete a mis filas de Twitter! La Cueva y Lobo te necesita. Te explico lo que tengo pensado. Para que vayas más tranqui. He crecido ya en el Tikitoco. He crecido ya en YouTubes. He crecido ya en Twitch. He crecido ya en Instagram. He crecido ya en todo lo que tal. Pero mi siguiente punto para intentar hacer algo es Twitter. Y necesito tuiteros. ¿Vale? Tuiteros, tuiteras, perros que tuiteen...